Música Buenos días queridos alumnos, hoy en el curso de Ciencia y Tecnología hablaremos acerca del espacio exterior. Señor, ¿alguna vez te has preguntado, aparte de los planetas y el Sol y los satélites, ¿qué más hay en el espacio exterior? Pues bueno, esa pregunta la vamos a responder hoy. Primero te comento que en el espacio exterior existen los cometas. ¿Y qué son los cometas? Pues estos cometas van a constar de un núcleo de hielo y de roca. Va a estar rodeado de una atmósfera, como una nebulosa, que se le llama cabellera o coma, como puedes ver ahí. Además, un cometa se calienta a medida que se va acercando al Sol y desarrolla esa atmósfera. Cuanto más cerca esté al Sol, pues es mucho más caliente. En la imagen de abajo puedes ver cómo es un cometa. También está el cinturón de asteroides, que es un grupo de asteroides que van a formar como un cinturón. ¿Y qué es un asteroide? Pues los asteroides son fragmentos rocosos que quedaron luego de la formación del sistema solar. Por ahí dispersos. Y como el movimiento de los asteroides alrededor del Sol es elíptico, o sea, quiere decir de forma ovalada, va avanzando en esa forma. Por ejemplo, los satélites de Marte, como Phobos y Deimos, pueden ser asteroides capturados por la gravedad del planeta, los cuales están girando en torno a este planeta. Ahí tienes una imagen de cómo es un asteroide. También encontramos en el espacio exterior el famoso llamado polvo cósmico. Y pues este polvo cósmico es un polvo que está en el espacio y está compuesto por partículas menores a 100 milímetros. El polvo cósmico está formado por estas partículas sólidas de hielo y de piedritas. Parte del polvo está constituido por cadenas de silicio, que es un componente, un mineral, y este polvo se distribuye en una nube que impide ver las estrellas que están por detrás. Es un elemento clave en el proceso de la formación de las estrellas, ya que gracias a esta aglomeración del polvo cósmico se pueden formar nuevas estrellas. Muy bien, tenemos también aquí a los meteoros. ¿Y qué son los meteoros? Pues son los restos de los cometas. Los cometas tienden a ser más grandes y cuando este cometa se empieza a dispersar, se forma lo que es un meteoro y son rocas ricas en minerales y compuestos químicos. Los cuerpos que alcanzan a chocar con la superficie terrestre se le es llamado meteorito. Ahí en la imagen podemos ver un meteoro que está ingresando a la atmósfera de la Tierra. Y bueno, aquí te muestro algunas imágenes de estos meteoros que ya han caído en la Tierra y al momento que cayeron pues se les conoce con el nombre de meteorito. Pueden ser de diferentes tamaños, como vemos ahí ese meteorito que es casi el tamaño de la palma de la mano. Tenemos ahí otro meteorito que es casi del tamaño de una persona, pero es muy ancho. Y tenemos ahí debajo otro meteorito también, pues no, que al momento de caer causó ese hoyo, ese agujero. Entonces los meteoritos cuando caen en la Tierra pues pueden ser de diferentes tamaños. Y como ya les dije anteriormente, están formados por diferentes minerales. ¿Cuál es la actividad que vas a realizar el día de hoy? Vas a realizar o elaborar una maqueta creativa sobre el espacio exterior. Ten en cuenta que en el espacio exterior o en nuestro sistema planetario solar, pues está compuesto por el Sol, los planetas y no solo ello, también están las estrellas, está la Luna como nuestro satélite, están los meteoros, están los cometas, está el polvo cósmico. Entonces de manera creativa vas a realizar tu maqueta. Espero tu trabajo, que te diviertas. Gracias.